Un juego de armas 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 Vamos 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 No Que voy con la KSG No me fío No me fío No me fío No 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 Joder tío Iba a cuchillarlo Digo No me la juego Intento a cuchillarlo Venga ya tío Venga ya Racha de 19 Tío Es que no puede ser Ya Estaba pero temblando Que no era normal Encima es que no les doy ahora Tío Encima que he hecho La de la ballesta Y todo Que en teoría Eh que me ganan aún Pero bueno Pero bueno Somate Joder que no le doy Venga hombre Bueno pues 22 Ha sido bastante intensa La partida Madre mía Que nervios Que he pasado Eh Estaba controlando Pues eso Por la parte de debajo Porque Ha sido eso Y podía pillarlos Pues eh Más o menos Bastante bien No Así un poco lento Pero así pues Si mataba a alguien Me daba tiempo Pues a recargar Y eso Pero madre mía Que nervios Que tenía Era increíble Bueno Una lástima A una sola baja De 20-0 Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima